Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audio Testa Yo soy DJ Pingüina Mix y me acompaño Y esto es un gustavísima sección Anime, la que más les gusta, la que tiene más popularidad No señor, es que no viene anime, viene... Me atascó No, le voy a enseñar la que sostiene este canal ¿Usted quiere ver la que sostiene este canal? No ¿Usted quiere ver esa? No, yo estoy en otro pedo ¿En otro pedo? Estaba esperando sus recomendaciones Le doy pautaco ¿Cómo se acaba de alburear usted solito? ¿Usted dice que le doy pautaco? Dicen en otro pedo y este güey le doy pautaco Bueno, dejemos el albur para luego... Hablando del albur, la próxima semana viene la señora... Diosa del albur, no es cierto Ah, pues bueno... Antes de empezar con mi relato de... Esto ha sido todo, yo soy DJ Bingurumix Quiero saludar a mis fans de Suecia que siempre me mandan cartas Y pues les quiero agradecer Mis fans de Dinamarca A mis fans de... Ustedes no tienen que mandar yo, me piden saludos de mi en especial Ah, pues entonces... ¡Pase usted! Entonces... Mis fans de... Argentina De Brasil Venezuela Ecuador Colombia Estados Unidos Como si ya pasaran 5 minutos Qué güey Pero... Si yo quiero ocupar esta... Mi sección En dar saludos Tardame lo que yo quiera ¿Tengo el derecho o no tengo el derecho? No sé, pregúntale al productor El productor soy yo Es mi sección Ah, ok, va, 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 va Pues bueno, les traemos otros animes también recomendables Ya que estamos... Y otra media hora los saludos Ya que estamos en la época de... De que se está próxima a estrenarse en el cine Cost in the Shell Pues bueno, pues hay que seguir a la perrada, ¿no? Y... Pues contarle el anime O recomendarle el anime El anime cuenta con... Cuatro temporadas Realmente es una serie... Un poquito larga Pero también es igual de interesante Para muchos que... Que a lo mejor se están adentrando apenas al anime Y buscan algún tipo de emoción fuerte En esta serie no la van a encontrar Pero para... Pero si eres una persona que ya... Está adentrada en el anime Va a encontrar cosas interesantes A lo mejor... Si eres nueva te la vas a encontrar un poco... Pesada Porque... Trata temas... Realmente serios O... Problemas... Si eres nueva te la vas a encontrar un poco pesada, güey Oh... Vamos a hablar tranquilos, ¿no? ¿Eh? Tócate más un poquito... Serios... Tócate más, güey... Tócate más, güey... Que no están, este... Pues en cierta forma alejadas de la realidad, ¿no? Pues poco a poco vamos aprendiéndonos a la tecnología Donde... Pues a lo mejor... Nos encontraríamos... No a tal extremo, digamos... De un terminator, ¿no? Donde las máquinas realmente se rebelan contra los humanos Pero... Se asemeja un poco, ¿no? Entonces encontramos crímenes... Eh... Tales como... No sé... El robo de algún tipo de artefacto que sea utilizado como un arma biológica O... Asesinatos... Pero estos asesinatos no necesariamente quiere decir que los ha hecho el hombre, ¿no? ¿Me entiendes? Pero... Al final de cuentas sí está detrás de todo esto Porque al final de cuentas no lo dejas de manipular Entonces... Se trata de eso Un mundo futurista Donde las máquinas ya tienen un papel determinante en la vida del hombre, ¿no? Y con la manipulación... Dependiendo, buena o mala del hombre Pues se crean crímenes también, ¿no? La verdad... La live action y la anime, ¿no? Se va a sacar en el cine Sí, sí, sí Bueno, la de la anime ya... Ya estaba Ya estaba Sí, ya existía Pero... Haz de cuenta que Cinemex El que te trae, pues es como si fuera como un... Como un aperitivo, ¿no? A lo que te vas a encontrar en la película Porque digamos... Carlos Johan, te vas a encontrar en la película Es como si fuera un aperitivo para que entras... Y a lo mejor te dicen... Para que no entres en blanco, ¿no? En la película Puedes entrar en la película Para que no entres en negro Pero si, no entres en negro Siempre estaba, wey Entonces... Eso quiere decir que no la vamos a dejar de entrar en la pantalla No, al contrario, wey... Voy a poder hasta meter mis papas, wey No me vengo ahí Pero no vamos a entrar en blanco Bueno, de hecho, sí porque no la conozco, la Was in the Shell Yo, pues realmente... Ah, pero usted me estaba hablando de Scarlett. Ah, ¿de Scarlett? Ah, claro, que no suena. Entonces, claro que va a entrar en blanco. Ah, sí, está en blanco, su traje es blanco. Algo me dice que no le van a llevar a ver esa película, ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto... Ah, sí, es cierto, ¿eh? Hay alguien ahí. Saludos. Mi amor, te amo. No creas nada del código. Entonces, cuasa. El público volteaba ahora la cámara pensando en... Este güey llamó a una cámara, ¡qué pinche enfermo! No, pero sí, ¿no? O sea, se ve que está buena la película, ¿no? Sí, no, y esta chava que es la que va a interpretar, esta chava que no sé quién es, no me gustan o nada. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Te lo dije la vez pasada, güey. Cámenlo. Algo, trae un encendador. Este, es un androide. No, pero que funcione, pues al menos no funcionan. Háblenme mientras me refresco la garganta. Y pues bueno, aquí acaba su querida. Es un androide que forma parte de un equipo especial. Ya llevan siete minutos, señor, ¿eh? Qué rápido se pasa el tiempo cuando estás jodiendo al mundo, güey. Forma parte de un equipo especial que tiene... Que son contratados por el gobierno. Bueno, tiene o no son contratados. Que son contratados por el gobierno, oye. Y que también por organizaciones especiales de mucho dinero, ¿no? Para resolver ese tipo de casos, ¿no? Cada episodio o cada temporada tratan de resolver un caso realmente difícil, ¿no? Entonces... ¿Para qué creen que hayan colgado ese topo allá afuera? Es realmente como si fuera un tipo... Eh... 007, pero... Pero un cyborg. Ajá, un cyborg y más futurista es la onda, ¿no? Lo que pasa en la película parece ser... No la he visto tampoco, pero el tráiler parece ser... Oh, ¿ya la vi? No sé, porque depende de cuántas tiendas. Sí. Le preguntan que... Recuerdo que esta es la cámara del tráiler. Ah, pues ya la veo. Ya la veo. A ver, entonces... Lo que pasa con esta chava es que... También... También parece ser que es una tráiler. Pero sí, parece que promete. Porque es una serie que realmente sí podría ser adaptada para un... El punto es que va a estar Scarlett, ¿no? En esa, pero... ¿Cuál vale más la pena? Bueno, que esté mejor en esta, güey. Pues es que no he visto... Ay, sí, ya vi. Está de pate. Eso se llama poner en caca a alguien, güey. Felicidades, señor. Entonces, vean las dos. Bueno, si ya las vieron. ¿Y si no las han visto? Si no las han visto, me voy a dar la tía. Y si usted no la ha visto. La siguiente recomendación. Vámonos rápidamente. ¿Qué tenemos que decir rápidamente? ¿Qué hacemos en su respuesta? La siguiente recomendación es Ghost Hunt. Como su nombre lo dice, Cazafantasmas. ¿A qué rueda Ghost Buster? No, este es Ghost Hunt. ¿Esta está más chida? Es que es diferente. Cazafantasmas era más divertida. Sí, sí, sí. Es más seria y cuenta algún tipo de... Es como Luigi's Mansion, güey. Cuenta algún tipo de historias. Toca historias, por ejemplo, de... De leyendas japonesas, de terror, todo este tipo de cosas. Abasta también de las que sabemos ahorita. ¿Y de dónde es? Apariciones y todo eso. ¿Cómo que de dónde es? Sí, güey. ¿De qué cultura es esa serie? Japón, güey. ¿Y está generada ahí? Japón. Supongo que por directores japones. ¿Cuál es tu punto? No, es que puede haber metido un corano, güey. No sé, algún pedacío, güey. ¡Chamaco! Bueno, entonces resulta que acá en el episodio es una historia diferente. ¿Y hay muertes en el serie? Sí, claro. Los que después son fantasmas. Entonces tratan de resolver que es una organización. También se juntan y... Ah, es el Scooby-Doo, güey. ¿Ah, es como Scooby-Doo? Pero no tienen un perro. Se juntan. Se juntan. Les llegan, les llegan. Notificaciones. Ah, mira, pues aquí hay un fantasma. Vamos a ver qué pecs, ¿no? Pero no. Pero estos sí son fantasmas, ¿eh? En verdad. Entonces lo que ellos tratan es de cazar. O sea, como que en Scooby-Doo no eran de ver a los fantasmas. Claro que no. Es que yo nunca llegué al final de esa pinche serie. No, Scooby-Doo eran vestidos. Ah, o sea, que eran de gays. Sí, hermanos. No, era humano vestido, güey. Es un idiota, güey. No, no, nada de eso. Nada de eso no. No tiene nada contra los vestidos. No, jamás. ¿Y te gustan? No. A mí me gustó el que utilizó Emma Watson. Con este güey siempre se pierde. ¿Emma Watson? ¿En cuál? ¿En el Bello West? Ah, no. A mí me gustó, güey. Me gustó en una parte que se lo quitó, güey. Ah, ¿verdad? ¿Ya te empieza a gustar? No, 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 no. A pensarte. Chupare, chupare. Está en el puto vestido. El chiste este es que cazan fantasmas. No los meten en un dispositivo. O sea, que los desaparecen o qué pedo. Los mandan al más allá, ¿no? Son más de sacar la Biblia, sacar agua bendita, ajo. Ay, no mames. Si quisiera ver una serie de animes religiosas, voy a la iglesia de la esquina, caón. Y hacer exorcismos y todo ese tipo de cosas para hacer que el fantasma desaparezca o huya del lugar que está embrujando, ¿no? Ok. Entonces, pero esto se centra en una chava que es la que tiene el poder de ver ese tipo de fantasma, ¿no? Porque de repente también hay veces que la típica donde ves que se mueve el vaso pero no ves a nadie, ¿no? Así, literal. Pero ella es la que dice, o la que tiene así como un sexto sentido, ¿no? Como el otro güey que... Hablando de un subido, ¿vieron el cadáver que está allá afuera? Y entonces, veo el pizarrón y no pusiste ni lista, se me está olvidando. Entonces... ¿Quién se le está olvidando, señor? Entonces... Entonces... Son lo que realmente les confían en ella para decir si realmente es una falsedad lo que está pasando en esa casa o es real. Si es real, mantienen también, instalan todos los equipos y todo ese tipo de cosas. Y si no es real, tratar de identificar si no es real, simplemente lo ignoran. Ya entiendo por qué lo ignoran a usted. No, es verdad. ¿Usted no es real? Yo no sé. No, ¿por qué? Es porque es de color, güey. O... Pues sí, esta es... Digo, la palabra en japonés. Bigote. Bigote. ¿Qué es el bigote, güey? No, se lo dejo de tarea. Ah, bueno. Señor, no es por acá, pero... Ya mejor me hable, Dios mío lo quiere. Ya le dejaré otra vez tarea. Gacho. A mí me gustaría tener su bigote y su barba. ¿Por qué tiene una pregunta? ¿Por qué tiene brillantina en los ojos? ¿Alguien lo maquilló? No, se puso de fruto. Sí, disfugó como los... ¿Es tu gloss? No, mi chica. ¿Por qué se imaginó eso, señor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué piensa que trae gloss allá abajo? No, señora. No, pues yo lo estoy viendo en la cara y no lo estoy metiendo. No, bueno, porque estoy grasoso de las manos. Pero yo odio de aquí. Tiene brillantina aquí. ¿Cómo sigas de cinco minutos de ese tiempo, no? No, güey, ya de hecho ya terminó en 45 segundos. ¿Qué, güey? ¿Y la palabra en japonés? Bigote, ya se lo dije de tarea, ¿no? Una plana, por favor. ¿Y cómo se dice? Se lo dije de tarea. No, tarea es mi madre. Por eso no voy a la escuela. Para la próxima semana nos va a traer, ¿cómo se dice? Sí. Tarea en japonés. ¿La siguiente semana o...? La siguiente semana. Siguiente año, ¿cómo...? No, güey, porque si no va a ser hasta dentro de dos meses. Pues no sé realmente, este... Ah, bueno, ya, este no se salió de control. Yo soy DJ Pinguero Mix. Bien, Luis. Ahí se busca. Y nos vemos en lo que viene, señores. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!